Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada. Una ensalada no es muy difícil de hacer, basta con tener pues eso, la verdura que nos guste. En este caso he cogido una lechuga bien troceadita. Otras veces he cogido una lechuga de hoja de roble o cojo unos canónigos o rúcula o vaya, lo que más me guste. Lo que veo importante en la ensalada son los ingredientes. Eso es lo que le distingue, pues todo el mundo es capaz de heladar y trocear una lechuga. A mí me gusta mucho echarle albahaca, yo hice un vídeo hablando sobre la albahaca. Vamos a echarle también unos trocitos de surimi, una latita de atún. Esto que veis aquí es un poquito de cebolleta troceada, si nos gustan los cebollos más fuertes utilizaremos cebolla. A mí me gusta más la cebolleta, eso lleva gustos de cada uno. Un poquito de queso troceado, yo compro semicurado, pero igual al que le guste más fuerte, que compre un queso más fuerte y al que le guste más suave, pues más suave. Y le vamos a echar también unos picatostes. A mí me gustan mucho estos de Mercadona, con sabor a ajo, que no se ve aquí por la pinza, con sabor a ajo. Y nada, como veréis he hecho la lechuga bastante troceadita, a mí me gusta muy picada. Y si lo hubiera hecho Oscar, pues veríais ahí unas hojas grandes como sábanas. Yo a veces me río y les digo que va a partir un día la lechuga en dos y la va a colocar ahí en el plato. Así que nada, vamos a echarlo todo y vamos a obtener una ensalada para una persona. Bueno, pues aquí tenéis la ensalada, ya solo faltaría aliñarla, que es el siguiente paso que vamos a hacer. Me río porque os he dicho ensalada para una persona, quería decir para dos personas, pero si bien es cierto que a Oscar y a mí nos gustan tantas ensaladas, que esto me lo como yo sola. De hecho, vais a ver, de hecho, aquí al lado hay otra ensalada, que es la de Oscar. Así que, ensalada para una persona. Bueno, evidentemente podéis echar más cosas si queréis. A mí no me gusta echarle fruta, hay gente que le gusta echarle fruta o bacon frito o unos langostinos, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Lo que veo un poquito más especial es el tema de los picatostes, el tema del queso y la albahaca, que le da muy buen sabor. Bueno, he tenido que hacer otro vídeo porque se me había olvidado echarle el atún, pero ya está. Y ahora a Oscar os va a enseñar cómo aliñar la ensalada. Oscar. Este es Oscar. Importantísimo, la miel de cualquier marca, de cualquier sabor, el que más os guste, ¿no? Ir probando. Nosotros cogemos la más básica. Una cucharadita, un tenedor. Bueno, la ha calentado un poco para que estuviera más líquida y me he pasado. En fin. Como veis, un hilo, no os paséis y no sabría demasiado dulce. Este es otro de los ingredientes que os dije que realmente nuestras ensaladas nunca faltan. La miel le añade un sabor bastante diferente, ¿verdad? Sí, un chorro de aceite. Sí, un chorro de aceite. Nosotros lo compramos a Garrafa, que sale más barato. Y aceite de oliva. Eso sí, claro, de oliva. Hubo una época en la que comprábamos aceite frutado. Le daba un toquito, o sea, un toquecito más rico, pero la diferencia de precio es demasiado elevada. Pero si queréis probar con aceite frutado, pues más deliciosa os saldrá. Y vinagre de Modena. Este también es un toque diferente, ¿verdad? El vinagre normal al vinagre de Modena no hay color. El sabor que da es muchísimo mejor. Eso sí, como todo lo bueno, engorda más. Y nada, echamos un poquito. Yo siempre echo mucho, pero porque me gustan los sabores más fuertes. Bueno, nada, con un poquito que echéis se va a notar más que suficiente el sabor. En verdad, hasta que veáis más o menos cómo os gusta la proporción de vinagre-aceite, vendría a ser más o menos el doble de aceite o incluso el triple por cada parte de vinagre que echéis. Se acabó. Y ya tenemos nuestra ensalada muy rica y muy bien preparada. Y como os había confesado, lo que viene siendo una lechuga para dos, para nosotros es una lechuga para uno. Porque no nos gusta tanto la ensalada que cada uno tiene su propio maxiplato de ensalada. Nosotros nada. Primero y segundo plato, eso es un invento de los modernos. Un plato único como los pobres, ahora te pones morado. De Dios. Adiós. Adiós. Adiós.